El terremoto político continúa en Francia, con la extrema derecha de Marine Le Pen como primera fuerza del país y más cerca que nunca de llegar al poder. Esta es la lectura principal de la primera cita de las elecciones legislativas que van a elegir a la próxima Asamblea Nacional Francesa. Queda, es verdad, todavía una segunda vuelta y pese a que se abren distintos escenarios, los indicios son bastante claros. La pregunta es, ¿qué está pasando y qué es lo que va a pasar en Francia? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 2 de julio. El Mundo al Día, un podcast del mundo. A falta de conocer cómo va a quedar definitivamente la Asamblea y quién va a ser el próximo primer ministro francés, la primera vuelta de las legislativas encaminan al país hacia una realidad que es bastante concreta. Raquel Villaécija es la corresponsal del Mundo en París. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Raquel, justo al conocerse los resultados, la noche electoral, Marine Le Pen, que en fin, pues es la líder de la extrema derecha, decía que la democracia había hablado. Su partido, que es reagrupamiento nacional, es heredero del Frente Nacional de su padre, ha conseguido el 33% de los votos. Es el primero y en un dato bastante interesante y bastante revelador, por otra parte, este resultado es el doble de lo que sacó hace justo dos años. Es, Raquel, la primera vez en la historia que se sitúa la extrema derecha como primera fuerza política en Francia, reagrupamiento nacional. En fin, ¿cómo está el país ante este auténtico terremoto político? Bueno, pues la última vez que hablamos tú y yo, recuerdo que estaban todos los partidos políticos en Versalles pactando unidos la introducción del derecho al aborto en la Constitución y un par de meses después, el panorama que tenemos, hay una palabra en castellano que lo define muy bien, que es carajal. Macron ha creado un auténtico cataclismo político al adelantar las elecciones y lo que ha conseguido es que la extrema derecha en las urnas haya llegado en primer lugar con un tercio de los votos y esté más cerca que nunca del poder. Hagamos una fotografía un poco más amplia de la actual realidad política francesa. Aquí, todo parte de las elecciones europeas de hace menos de un mes, la extrema derecha arrasa en Francia y Emmanuel Macron, que es el presidente de la República, pues decide convocar elecciones legislativas en una jugada con cierto riesgo para él, como además hemos visto con este resultado. Ese bloque de Macron, centrista y liberal, el macronismo ha quedado tercero con el 21% de los votos. Por delante y justo detrás de Le Pen está el nuevo Frente Popular, que aglutina a la izquierda y a la extrema izquierda con el 28% de los votos. Con lo cual, en otras elecciones más allá de que Le Pen está más cerca efectivamente del poder, vemos a la izquierda bastante movilizada y en cambio al macronismo, a ese movimiento que encabeza Emmanuel Macron, pues bastante debilitado. Efectivamente, las urnas lo que revelan es un escenario que ya sabíamos desde las últimas elecciones legislativas, que es que hay tres bloques muy divididos, dos de ellos polarizados, la extrema derecha y la extrema izquierda, y luego en medio un bloque que es el de Macron, que tenía hasta ahora, era la primera fuerza política en la Asamblea francesa y que ahora pasa a ser la tercera. En dos años, desde las últimas legislativas hasta ahora, su bloque ha quedado profundamente debilitado, hasta el punto de que ha pasado de primera fuerza a la tercera, y bueno, pues esto lo que constata es un fin de ciclo, ¿no? Lo que llamamos el macronismo, que es el movimiento político que creó él. Raquel, para entender un poco mejor la realidad francesa, un país en el que, pese a que Le Pen, pues le ha disputado la presidencia de la República a Macron en las dos últimas elecciones, ha habido históricamente una suerte de, llamémoslo, cordón sanitario, escudo republicano, para evitar pues que la extrema derecha ganara unas elecciones, ¿no? Esa era la realidad de Francia hasta ahora. Claro, dadas las actuales circunstancias, te lo pregunto directamente, ¿da ahora menos miedo Le Pen a los franceses que antes? ¿Se de que, bueno, incluso antes de presentarse ante Macron en 2017, las primeras elecciones que perdió con él, afinando un proceso llamado proceso de desdiabolización, como se le llama aquí, que en realidad es la normalización de su discurso político, que era mucho más agresivo, mucho más incisivo en algunos aspectos hace unos años, y que ahora cala más, porque ha suavizado las propuestas, tanto en lo que concierne a Europa, como en lo que concierne en lo económico, y también ha moderado mucho el discurso en torno a la inmigración. En esta campaña hemos visto mensajes muy duros, como si hemos visto en otras ocasiones, y para mí, parte de este, la guinda de ese proceso tan afinado que ya lleva años trabajando, es que ha conseguido diabolizar al adversario, que en este caso es Mélenchon, que es el líder de la extrema izquierda. Ella, por un lado, ha normalizado su discurso y ha conseguido diabolizar, por así decirlo, el discurso del contrincante, de manera que, bueno, ha conseguido cambiar un poco las tornas, por así decirlo. Ahora en Francia da más miedo, o el mismo Mélenchon, que Le Pen. Déjame, Raquel, que incluya en esta conversación que estamos teniendo a nuestra compañera Magui de Montalemberg, que es redactora de la sección nacional del periódico, y que es mitad francesa, mitad española, y que además quiero que nos aclare alguna cuestión importante que tiene que ver con los resultados de estas elecciones. Hola Magui, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Si nos fijamos en los votantes que son más jóvenes, en los franceses más jóvenes, cuéntame, Magui, ¿qué han hecho en estas elecciones y a quién han votado? Pues mira, los jóvenes han elegido a los extremos. Solo un 9% de las personas entre 18 y 24 años han votado al centro. Y al contrario, el partido más votado ha sido el nuevo Frente Popular, es decir, la alianza entre las izquierdas con un 48%, pero seguido de muy cerca con el partido de Le Pen, que tiene un 33%. O sea que entonces los jóvenes podemos decir que votan más a la extrema izquierda que a la extrema derecha, pero que se decantan y además bastante más mayoritariamente por los extremos, por los dos extremos. Raquel ha contado, Magui, que ya no hay tanto miedo a Le Pen, lo estábamos hablando, habla un poco de ese proceso de desdiabolización de la extrema derecha. Pero cuéntame, ¿qué hay detrás de ese voto por los extremos, por ambos extremos? ¿Por qué se van los más jóvenes a la extrema izquierda y a la extrema derecha? ¿Y qué razones dan un poco para justificar ese voto? En los dos casos, los jóvenes piden un cambio radical. En lo que concierne el partido de Le Pen, es un grito ante todo a favor de la seguridad y de la identidad. Lo explica bien Juliette, una parisina de 22 años. Y por el otro lado, el nuevo Frente Popular representa esperanza para muchos jóvenes que agradecen esta unión de las izquierdas y para quienes es como una manera de luchar y de encontrar a la extrema derecha que consideran antirrepublicana y racista. Bueno, pues como vemos, del problema de la inseguridad y la inmigración al racismo. Estas son las razones principales. Maggie, gracias por la explicación. Gracias a ti y hasta luego. Raquel, estoy otra vez contigo. Hay un hombre en estas elecciones, un hombre propio después de esta primera vuelta, que es el de Jordan Bardella, que es el hombre fuerte de Le Pen, que además será su candidato a primer ministro. Pues para mí Jordan Bardella es sin duda, muy por encima de Le Pen, el protagonista de este, vamos a llamarlo ciclo electoral o de estas elecciones, que en realidad son dos, son primero las europeas y ahora las legislativas. Bardella es un líder muy joven, tiene 28 años, ha sabido acaparar bien el voto joven y bueno, de hecho tiene mucha más popularidad que ella y para mí en parte es el responsable de ese, digamos, de ese aumento de votos que ha conseguido Le Pen en estas elecciones con respecto a las de 2022. Es en gran parte gracias a Bardella. Estas elecciones legislativas para elegir a los 577 diputados tienen dos vueltas, recordémoslo, el próximo domingo se va a decidir todo, es la definitiva, a partir de los candidatos que han pasado a esa segunda vuelta. Por no entrar demasiado en el proceso, que es bastante complejo, recordemos que los franceses lo que están es eligiendo al legislativo, digamos, no al presidente de la república, pero digamos también que de aquí sí que va a salir el primer ministro. En España votamos, votamos al parlamento y de ahí sale el presidente del gobierno. Francia vota dos veces. Normalmente las votaciones se celebran prácticamente a la vez, o sea, primero son las presidenciales donde se elige al jefe de estado y luego las legislativas donde se elige la asamblea y en función de las mayorías, de las fuerzas políticas que han salido de las urnas, el presidente elige a un primer ministro y se forma un gobierno. Entonces, lo que ocurre es que normalmente estas elecciones van seguidas, entonces los franceses consideran que si han votado en el mes de mayo a un presidente, el voto que dan cuando votan en las legislativas es un voto que va en sintonía. Lo que ocurre es que estas elecciones han sido convocadas antes de tiempo, en unas circunstancias un poco anómalas y eso es lo que ha hecho que se haya dinamitado toda la lógica política que valía hasta ahora. Hablemos, Raquel, de los escenarios que se pueden dar, que son varios, porque va a marcar lo que pase en la política francesa además en los próximos años y, por cierto, estos escenarios no son tampoco tan sencillos. Hablemos, Raquel, de los escenarios más posibles. Para mí hay dos escenarios que son los principales. El primero es la cohabitación, que ocurre cuando el presidente es de un color político distinto al del primer ministro, en este caso sería Macron con Bardella. Para ello tendrían que lograr una mayoría absoluta, el partido de Le Pen, lo que todavía no está muy claro. En este caso, pues bueno, se va a dar cierta situación de bloqueo político, aunque Bardella llegue a ser primer ministro, dado que, bueno, el presidente es de otro color político. Pero bueno, tendría maniobra para gobernar si tiene mayoría absoluta. El segundo escenario es el de bloqueo si no consigue mayoría y no lo consigue ningún otro bloque, lo que tampoco es probable. Es probable a día de hoy que la izquierda consiga una mayoría. En este caso, pues estamos ante una situación de bloqueo y ahí se abren distintos escenarios también, como puede ser intentar formar coaliciones, algo que tampoco está muy claro, porque los bloques están muy polarizados y es muy difícil que entre ellos puedan pactarnos con otros. En cualquier caso, Francia se enfrenta ante un escenario desconocido que no había vivido antes. Entonces, esos son los escenarios. Hay que recordar que Le Pen se ha enfrentado en dos ocasiones a Macron, en elecciones presidenciales me refiero, dos derrotas, pero lo cierto también es que cada vez ha ido mejorando su resultado. Claro, ahora vemos que por primera vez es la primera fuerza en Francia. Si miramos al futuro, Raquel, ¿va a ser Marine Le Pen la próxima presidenta de la República? Aparentemente es lo que nadie quiere aquí, pero bueno, ha tenido un tercio de los votos en estas legislativas y ha doblado la marca que tenía en las últimas, en solamente dos años. Con lo cual, si Marine Le Pen en 2027, que es cuando se celebran las próximas elecciones, y a las que Macron no va a poder presentarse. Si ella aspira a llegar al Elysio, desde luego, poder llegar al gobierno ahora es un primer paso, sin duda. Pues, en todo caso, lo iremos viendo. El primer paso, la segunda vuelta de las legislativas, será este próximo domingo. Raquel, gracias y hablamos pronto. Muchas gracias a ti, como siempre, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, en las que, te recuerdo, tienes la opción de suscribirte. Raquel Villaécija, desde París, y Magui de Montalemberg han hecho posible este episodio. Mañana será miércoles, aquí estaremos, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos, de Javier Atara. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.